Rancho Santa Marta de Minatitlán, Veracruz, Rancho San Francisco de Oaxaca, Las Calaveras de Cuautla, Morelos, Rancho Los Primos de Cerro de Nanchital, y Los Mercenarios del Rancho El Olvido. Son las cinco ganaderías que buscan llevarse una bolsa de diez mil pesos. Sábado, trece de diciembre, lienzo charro la espuela de las Choapas, Veracruz. Cinco de la tarde, gran rodeo baile, dos toros de cada ganadería, uno con pretal de lazo y el otro con pretal de grapa. Cada ganadero trae su propio jinete, la mejor ganadería se lleva diez mil pesos y el mejor jinete se lleva cinco mil. Toca, banda reina de oro y el grupo súper atrevido. Boletos en preventa, cien pesitos y en taquilla un poquito más. A la venta en colchas y cortinas el halcón, licorería Alba, Tecnocel, sucursal Centro y Sabana. Tú sabrás si te lo pierdes. Cinco ganaderías que juegan dos toros cada una, uno a grapa y otro a lazo. Juegan por una bolsa de diez mil pesos. Sábado trece de diciembre, la empresa Estrellas del Jaripeo presenta en el lienzo charro la espuela de las Choapas, Veracruz. Gran rodeo baile, rancho Santa Marta de Minatitlán, Veracruz. Rancho San Francisco de Oaxaca, rancho Las Calaveras de Cuautla, Morelos. Los primos de Cerro de Nanchital y los mercenarios del rancho El Olvido. Cada una le pone dos toros, una grapa y otro a lazo, pero también ponen al jinete. Hay una bolsa de diez mil pesos para la mejor ganadería y el mejor jinete se lleva cinco mil. Tocan, banda reina de oro y el grupo súper atrevido. Boletos en preventa, cien pesitos y en taquilla un poquito más. A la venta en colchas y cortinas del halcón, licorería Alba y Tecnocel, sucursal Centro y Sabana. Tú sabrás si te lo pierdes.